La Policía Nacional del Ecuador desarticula un grupo delictivo organizado dedicado a la comercialización de estupefacientes en el Cantón Machala, provincia del Oro, en donde se ejecutaron 7 allanamientos y 7 ciudadanos con órdenes de detención fueron capturados. Además se incautaron 3,487 kilos de cocaína, dinero en efectivo, dos vehículos, balanzas, celulares y documentos. A través de esta operación evitamos el expendio de 34,870 dosis de estupefacientes, reafirmando nuestro compromiso de trabajo por el fortalecimiento de espacios seguros y libres de droga.